Bueno, no voy a empezar con un saludo, ya que he intentado varios y nunca me ha salido una perfecto. Bueno, hola, ya. Lo que quería decirle en este video, muy rápido, era de que mi actividad en el canal se debe gracias a que he terminado la secundaria y ahorita mismo estoy demasiado centrado en la universidad, en cómo me va a ir, en mi carrera y toda la madre. Y aparte de eso, mucho aparte, es que hace 3-4 semanas se me ha jodido el PC. No se me ha chingado por completo, pero sí la tarjeta gráfica se me ha jodido por completo sin reparo. Y tengo que juntar plata y eso significa trabajar. Por lo que ahora mismo cuento con la mitad del dinero como para comprarlo, pero tomará tiempo, 1-2 semanas más. Así que, por favor, aguantenme un poquito más. Para los que les debo banner, ya lo dije acá en este video, que estoy demasiado ocupado y no me los olvido. Tengo dos pedidos, uno que era de Echi y el otro que recién me acaba de llegar. Pero si me dicen, si alguno de ustedes me dice que hoy solamente dice 2, pero no mencionaste el mío, joder. Llenan el formulario, comenten mi video, o bien comentan mi video, o bien me lo notifican por mensaje por Twitter, por Facebook o por Steam. Los pongo en lista, pero mientras no digan nada, no hago nada. Tienen que notificarme la mía, es como llenar tu examen y no pasarle al profesor. Es que no mames. Pero bueno, otro motivo, otro motivo que diga, otro, lo que también quería explicar en este video era de que van a venir innovaciones al canal como tops de anime, reviews y explicaciones de animes. Bueno, claro, de los animes que yo estoy viendo, porque ya llevo como 64 millones de un año. Tavia, tete. También contarles sobre la meta que tanto tenía, que eran los 100 suscriptores. Me di cuenta hace poco que tuve 104 suscriptores o algo por ahí. Pero, muchas gracias a todos ustedes, en serio, pero este video solamente es para explicaciones. En otro video ya, este, daré las gracias por completo y todo eso. Pero ahora solamente quiero decirles de que, para adelantarme, porque ahorita mismo mi PC funciona normal, pero no puedo jugar juegos ni hacer diseños, porque el programa se me puede cerrar en cualquier momento y mandar todo el diseño a la chingada. Lo que les quería decir era de que desearía que ustedes me dejaran sus preguntas acá en la descripción. Cualquiera, acepto hasta 3 preguntas por persona. Y también decirles de que, este, el video especial no simplemente se tratará de preguntas y respuestas. También habrá sorpresas, como voy a hacer, van a ser editables, pero no tengo límite, no, no si tengo límite, pero al chile. Solamente hay que les contar eso. Un primer punto, que era la inactividad de mi canal. Segundo punto, que era las innovaciones que vienen al canal. Y el tercer punto, que era el especial 100 suscriptores. Y bueno, no tengo nada más que decir. Así que, solamente, espérenme, espérenme unas dos semanas y volveré al canal. Volveré con fuerza y a los que les debo banner, o sea, al único que les debo banner, que era Sakura MB. Que es, este, les espero un ratito que prometa hacerle, este, sorpresas al pack completo de youtuber, como lo llamo yo. Que es simplemente el banner, el header, el logo y intro, si es que puedo. Intro anime 2D, claro. Pero, no prometo nada sobre la intro, pero lo demás si está todo asegurado. Así que, por favor, tenme paciencia. Tenganme paciencia a todos los demás. Y por favor, suscríbanse a mi canal y ya. I love it. I love it. I love it. With a thousand eyes in a good disguise, hit them right between the eyes, hit them right between the eyes. We do like a way that they wouldn't say. See the lightning in your eyes, see you running for a better night. Slowly out of line and drifting closer in your sight, so playing out I'm wide awake. I love it.